Ser brigadista no es fácil. Implica levantarse temprano, enfundarse en ropa abrigadora, preparar el equipo y empezar la tarea diaria de proteger contra incendios el bosque de la delegación Milpalta. Luego de pasar una caseta de vigilancia instalada por los comuneros para supervisar quien entra, pues los talamontes y cazadores furtivos se escabullen. El camino cambia su pavimento por la terracería distintiva de las brechas de este bosque. El representante de la brigada comunal Tlalcoyotes, Luis Cabello, platicó que son un grupo de personas voluntarias, hombres y mujeres originarios de Villa Milpalta, quienes previenen los incendios de la zona. Este es el bosque de Milpalta, perteneciente a la delegación Milpalta. Son los bienes comunales de ese poblado y pues aquí trabajamos. Somos 26 elementos, se caracteriza porque estamos dando una preferencia a las mujeres también, entonces tenemos esa equidad de género y por la mayoría somos jóvenes. Asimismo llevan a cabo trabajos de conservación y restauración del suelo, un sueño que se hizo realidad. Esta brigada está enfocada principalmente en el combate de incendios, en el manejo del fuego y posteriormente a los trabajos de conservación y restauración del suelo. Este sueño empezó hace como 10 años y precisamente a la gente que se le invita a trabajar aquí, pues se le lee la cartilla, o sea decirles mira esto es un apoyo, no es un sueldo, no ganamos mucho. Pero son 1305 a la quincena, entonces realmente es un pago, por lo que hacemos estamos regalando nuestro trabajo, realmente es algo que no es, no, económicamente no se refleja. Desde Villa Milpalta, uno de los diferentes pueblos que integran la delegación al que se llega por la carretera Xochimilco a Huastepec, el acceso al bosque colindante con el estado de Morelos, está a una a una hora de camino en camioneta. Pinos, ollameles y zacates que sirven de refugio a especies típicas como el conejo zacatuche y el gorrión serrano, conforman el paisaje de esta frontera capitalina, vecina de la reserva del Chichinautzin y del Teposteco del estado de Morelos. Al tiempo que algunos de sus compañeros retiran material natural seco del bosque que pudiera servir como combustible para incendios, otros preparan un buen lugar porque llegó la hora de comer. De regreso a la oficina comunal de Villa Milpalta, la camioneta de la brigada acerca a sus integrantes a sus casas para prepararse nuevamente para el siguiente día volver a su labor contra los incendios de su patrimonio, el bosque. Con información de Arturo Moreno y Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.